El proyecto de ley en segundo trámite de constitución de portabilidad financiera con urgencia calificada de suma. Justo hoy viene la asesora del Ministerio de Hacienda, muy buenos días, la señora Caterin Tornel y su asesor es el señor Juan Pablo Loyola. Señor secretario, una relación del proyecto para continuar con su análisis y votación. Gracias, señor presidente. Bueno, sobre el proyecto, quizás corresponde recordar que en la última sesión la comisión escuchó a dos invitados que habían solicitado audiencia. Uno de ellos es la Asociación de Banco e Instituciones Financieras, Aviv, y otra es la Asociación Fintech Chile. En esa ocasión, particularmente Aviv expuso sobre distintos aspectos, o sea, que planteaban que estaban muy de acuerdo con el proyecto de portabilidad, pero hacían notar que sería interesante para el buen funcionamiento de la portabilidad que se hicieran algún tipo de modificación. ¿Por qué digo esto? Porque por el encargo de la propia comisión, los representantes del Ministerio de Hacienda hicieron un nuevo texto comparado, que es un texto de trabajo en este caso, porque antes de eso la senadora Rincón les hizo llegar algunas otras observaciones y sugerencias respecto del resto del proyecto. Exacto, lo mandó a toda la comisión. Entonces ellos lo recogen y al mismo tiempo toman algunas de las otras ideas levantadas de la sesión anterior e incluso algunos otros comentarios y en general son más bien ajustes de redacción o simplifican la redacción o son más bien elementos formales. No hay nada de fondo, pero que de todas maneras es necesario ir revisando. Eso es. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias por darnos tiempo para revisar este proyecto y darnos también la oportunidad de venir a explicar las propuestas. En general las propuestas son solo las indicaciones que habíamos hecho como Ejecutivo, más aquello que los senadores no solicitaron modificar a causa de la exposición que hizo la Asociación de Bancos y la Asociación Fintech, más otros ajustes de redacción que nos había hecho la senadora Rincón. Eso. Y que hicimos llegar el texto comparado que mencionaba el secretario. Muchas gracias. Entonces comenzamos donde quedamos con el comparado. Sí, corresponde ver las indicaciones y sugerencias respecto del artículo séptimo, que es aceptación de la oferta de portabilidad. Hay dos posibilidades, lo que acuerde la comisión. Si trabajamos con el comparado tradicional o con el segundo comparado que está también disponible en los tablets de los senadores, que son cinco columnas donde están también los acuerdos y propuestas post-indicación y la explicación de las propuestas. que se han levantado... El... ¿Cámbiate a la tercera restaña el título de documento? ¿En el juego vamos a trabajar? Eso es lo que la comisión acuerde. Está todo. Está en los dos... El último es el texto de trabajo que trae el Ministerio de Hacienda con las propuestas que se han levantado... con comentarios y observaciones. Exacto. Es la página 15. ¿Se parece? Y que en el fondo es un texto espejo. Las primeras tres columnas es el texto oficial nuestro y las otras dos son de apoyo por comentarios. El de cinco. No hay más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Ah, es que te estoy haciendo con más. Exacto. No me haré tan punto. ¿Mejor? Ya. Entonces, es la indicación 22. es la página 15 de este texto de trabajo. Dice, aceptación de la oferta de portabilidad financiera. Si el cliente decide aceptar la oferta de portabilidad, deberá comunicar su aceptación por escrito dentro del periodo de vigencia. Lo que propone la indicación del presidente es comunicar por escrito al nuevo proveedor dentro del periodo de vigencia y la senadora Rinqueón sugiere que esa intercala vaya con una coma final. ¿Qué le parece, presidente? ¿Puedo hacer la palabra? Me parece bien, presidente. Yo fui anotando mis comentarios a las indicaciones que habían y era un tema de forma el mío, no de fondo. Y la indicación del Ejecutivo aclara. Por lo tanto, no. ¿En votación? ¿Unánime? 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 Sí. Acá, y acá, a continuación, aquí ya hay una propuesta nueva del Ejecutivo en base a las sesiones anteriores. ¿Es en la página 15? En la página 15, claro. Yo a lo mejor lo podría explicar el otro. Se ofrece la palabra el Ejecutivo en relación a la nueva indicación. Esta indicación nace a partir de una preocupación que expresó la Asociación de Banco respecto al funcionamiento del mandato y era que les preocupaba que la forma específica de funcionar del mandato pudiese establecerse mediante reglamento y nosotros agregamos esa facultad porque los senadores también estaban de acuerdo en que era bueno agregar la facultad que el reglamento pudiese regularlas el funcionamiento específico de este mandato de término. La cuarta. La cuarta. Esa. Aquí se hagan la explicación. ¿No? La explicación. Sí. El reglamento podrá regular el funcionamiento del mandato de término de reglas indicables y su vigencia. ¿Por qué podrá? No deberá ser de verano. Podría ser que quede lo suficientemente claro en la ley y que no haga falta dictar normas especiales. Lo estamos dejando como posibilidad ante... Si es un tema que puede que quede claro en la ley la expresión entonces debería ser de ser necesario el reglamento deberá regular. Estamos de acuerdo con dejar de esa manera. Claro porque dice que la ley a lo mejor es suficiente como para no tener que poner esta materia en el reglamento pero si no es suficiente tiene que hacerlo. Es que lo que pasa es que podrá es que el poderá también es como raro porque es que o lo hace o no lo hace pero pero podrá porque lo que estamos haciendo y presidente sería bueno aclararlo es responder a una inquietud que hay respecto a esta materia y por eso ponemos el reglamento si no no lo pondríamos. Para mayor simplicidad podríamos escribir el reglamento regulará. Ahí sí. Pero tiene que ser imperativo porque si no es como es extraño sino si no ¿no es que regulará el funcionamiento del mandato determinado? ¿es siempre mandato determinado? ¿cierto? Sí, el determinado lo que es con el antiguo proveedor. Exacto. Bien, entonces la modificación que acepta el ejecutivo es que el mandato regulará el funcionamiento el reglamento regulará. funcionamiento el mandato ¿el reglamento regulará el mandato determinado? ¿el funcionamiento es como el mandato ¿el mandato? ¿regula que no funciona el mandato? ¿regula el mandato? Sí, no tenemos problemas en que regulará el mandato de las reglas aplicables y su vigencia. Señor secretario, entonces habría dos propuestas, una del ejecutivo y el senador Elizalde, la primera es que el reglamento regulará y la segunda es eliminar la palabra de funcionamiento sino que regulará el mandato. ¿y él podrá también? Esto ya está... Hay que eliminarlo para que quede constancia. El reglamento regulará el mandato de término las reglas aplicables y su vigencia. ¿Está en votación un álbum? ¿Se quiere regular las normas aplicables del reglamento? ¿Regula el mandato y su vigencia? ¿Las normas aplicables? ¿El reglamento va a decir que esta norma se aplica o no se aplica? No, no va a decir cuáles no se aplica. Entonces, ¿por qué regula las reglas aplicables? Yo creo que además el reglamento regulará el mandato y su vigencia. ¿El mandato de término? ¿El mandato de término y su vigencia? Sí. Porque ya cuando empieza a decir el funcionamiento al final el reglamento regulará el mandato y su vigencia. Yo no entiendo para qué esta norma en realidad. Más simple y directo. Pero el mandato tiene reglas y son las reglas aplicables que están dentro del mandato. ¿Regulará las reglas aplicables? No, porque cuando se regula se regula la regla. Para eso el reglamento define el mandato. Claro, es que sí. El mandato es enredado. O sea, yo creo que esta norma es innecesaria. La regla española es enredada. No, no funciona. Se entiende que el reglamento es enredado. Es que como estamos escribiendo de manera más general que el reglamento regulará el mandato de término, tiene razón el senador Elizalde que ya no sería necesario decir las reglas aplicables porque las reglas del mandato de término queda subentendido al decir que regulará el mandato de término. Es su vigencia. Es su vigencia, sí. Es su vigencia. Perdón, sentía como decir la ley regulará las normas que regulan es como reiterativo un poquito no es necesario el reglamento regulará el mandato y su vigencia. Todo lo demás se entiende el mandato de término y su vigencia. Señor secretario para que votemos. Lo que plantea la secretaría es que esta proposición del ejecutivo la aprobaría la comisión en base de la facultad que tiene legal al artículo 121 un acuerdo unánime que no está apoyado en una indicación pero sí que lo estiman necesario para el mejor perfeccionamiento del proyecto. Y entonces la proposición queda el reglamento regulará el mandato de término y su vigencia. En votación unánime 23 también del presidente para añadir un inciso nuevo del siguiente tenor. Será responsabilidad del nuevo proveedor verificar la identidad y capacidad del cliente que acepta la oferta y otorga el referido mandato. Ejecutivo. Esto es para dejar en claro que es del nuevo proveedor y no del antiguo verificar que la persona dice ser quien es porque para que el acreedor original no pueda usar como excusa para no cerrar los productos oiga es que yo no estoy seguro de que usted de verdad me la esté cerrando nuevo proveedor en nombre del antiguo. Entonces el nuevo tiene la responsabilidad de verificar la identidad y de él hacerse cargo que el cliente sea realmente quien dice ser para que el proveedor original no haga uso de esa excusa para no cerrar los productos. Una consulta yo tengo absoluta claridad de que si ese cliente ha incurrido en mora es muy difícil que se provoque la portabilidad financiera porque a lo mejor está en con otros productos no con el que finalmente se quiere portar pero esta palabra capacidad no la restringe porque finalmente será responsable del nuevo proveedor ok verificar la identidad pero también verificar la capacidad de pago que a lo mejor esa persona no teniendo no teniendo ningún antecedente comercial negativo pero no sé supongamos dos ejemplos que quiero poner primero porque está con un sobreendeudamiento pero paga o es persona PEP me entiende ¿no? que hoy día los bancos nadie los quiere ¿cómo entra la situación del concepto capacidad? ¿cómo me perdón? si quieren los pagos es capacidad jurídica que no es incapaz jurídicamente hablando capacidad no se refiere a capacidad de pago será responsable o no verificar la identidad y capacidad es decir que es quien dice ser y que desde el punto de vista jurídico es capaz ¿por qué necesaria esta norma presidente? por lo que se ha señalado aquí porque el otro podría alegar el acreedor original podría alegar que no está acreditada la identidad y por tanto negarse a los productos yo no le creo que Juan Pérez le haya dicho yo no le creo a usted que Juan Pérez de verdad le haya dicho que cierra los productos conmigo quizás no es él el que está hablando con usted así que yo no le cierro los productos porque está lo que dice la indicación es otra cosa lo que dice la indicación es la responsabilidad del nuevo proveedor Álvaro es el banco Los Chanchitos yo soy la deudora y usted es el banco Los Globitos y Los Chanchitos tiene que verificar mi identidad ¿qué tiene que ver eso con usted? que no me crea es que le va a extinguir al otro claro sí pero ¿por qué tiene que verificar mi identidad? porque está extinguiendo tu deuda con otro pero si no él es el antiguo proveedor tú eres el nuevo yo no voy a verificar que tú eres tú y si yo es mi responsabilidad pero lo que me está diciendo Katy es que el nuevo no me cree que yo sea no, no, pero ¿puedo decir no? es que es el antiguo no, es que no, yo creo que lo que está diciendo es que tiene que verificar mi identidad pero es la responsabilidad no, mira es que es que yo puedo yo creo que la norma sí es necesaria por lo siguiente porque yo estoy el pero el acreedor nuevo el acreedor nuevo yo soy el deudor tú eres el cliente y ella es el acreedor entonces tú dices ser Jimena Rincón sí tú me vas a dar un crédito yo te doy un crédito que extingue esa obligación si hay un error aquí tú no eres Jimena Rincón ni otra persona y yo extingue esa obligación es mi responsabilidad pero tengo que pero le debo que pagar al proveedor uno sí o sí y por lo tanto el proveedor uno se le da las manos a mí me pagaron y es problema suyo si es que porque si es que yo alegara de que tú de que tú digamos que tú no eres Jimena Rincón tú no eres Jimena Rincón y yo y yo dice ser Jimena Rincón dice ser Jimena Rincón un día después de lo que dijo el presidente nadie quiere ser Jimena Rincón dice ser ni Álvaro ni Rodrigo ni nadie ya dice ser Jimena Rincón pero no lo eres y si y se extingue ¿qué es lo que va a alegar el proveedor el 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 nuevo proveedor va a alegar es que no era Jimena Rincón por tanto esta no sería extinguida esta deuda no es mi responsabilidad yo otorgo el crédito es mi responsabilidad si yo extingo una deuda a nombre de Jimena Rincón está bien si eso yo lo entiendo pero porque obviamente si tú le vas a dar un crédito ya al al deudor es obvio que tú tienes que comprobar su identidad si lo estás dando a ella entonces lo que yo digo es que si es necesario la norma yo creo que la norma debería estar porque evita malinterpretaciones si yo creo que es necesario pero está bien ok si y solo no porque podría es que si es necesario porque porque independientemente no pero además se preocupa del principio el que paga mal paga dos veces si yo si pues si yo diría eso está regulado pero si yo digo que es necesario pero eso yo creo que si es necesario yo le podría alegar al otro decirle sabe que en verdad extinguí mal porque no era Jimena Rincón o sea no pagué mal pagué mal pagué mal porque no era Jimena Rincón devolvame la plata y salvo un lío entre los bancos pero yo lo que digo no digo que no sea así digo que si necesito no no pero ok yo creo que sí yo creo que sí es necesario solo perdón se me permite presidente recalcar el punto que dijo el senador Elizalde al inicio a propósito de su consulta la capacidad se refiere aquí a la capacidad jurídica que tiene el el deudor o el cliente entonces se refiere a esa capacidad no a la financiera y respondiendo su otra consulta aquí es capacidad jurídica pero yendo a un punto más estructural del proyecto si se espera que aquellos deudores que tengan mora también puedan ser sujetos a portabilidad porque por ejemplo el nuevo banco le podría o el nuevo acreedor le podría ayudar a reestructurar todas sus deudas con intereses lo que debe atrasado entonces sí sí totalmente podría interpretarse como la otra capacidad ¿dónde estaría en la capacidad? en la indicación del ejecutivo ¿en la 23? sí ¿será recortar el nuevo en el decreto de la entidad? ¿y capacidad jurídica? porque como es capacidad jurídica no se interpreta la capacidad financiera eso es jurídica sí ¿en votación? ¿unánime? ¿unánime? yo he elaborado la palabra capacidad más que poner la invasión jurídica no, pues está bien ¿senador Elizalde? porque puede ser un representante legal es que puede ser un representante legal bien yo creo que es importante porque puede ser el representante legal de una sociedad el que está tomando el crédito y es importante que lo verifique porque si vienen otros y dicen no, a mí no me representan no es así yo está bien pasamos al artículo octavo sobre retractación de la aceptación de la oferta la norma dispone que el cliente podrá retractarse de la aceptación mientras no haya celebrado con el nuevo proveedor a lo menos uno de los contratos especificados en la oferta las indicaciones 24 y 25 del presidente de la república son más bien complementan y son de forma y también una sugerencia de la senadora Rincón de intercalar una coma donde corresponde entonces con esta sugerencia la norma que haría el cliente podrá retractarse de la aceptación de la oferta mientras no haya celebrado con el nuevo proveedor coma a lo menos uno de los contratos especificados el oferta y en vez de haya hubiere perdón faltó agregar eso son solo cambios de forma para que se entienda mejor y estamos además de acuerdo con lo que propone la senadora Rincón que también es de forma y sirve para que quede más claro un año hubiere sí es hubiere está aprobado está aprobado claro las economía procesal inciso segundo indicación 26 exacto recae sobre el inciso segundo se entenderá que el cliente se ha retractado la aceptación de la oferta de portabilidad si no contrata a lo menos uno de los productos o servicios financieros ofrecidos dentro del plazo referido en el inciso segundo del artículo 6 esta parte final que está subrayada el presidente propone sustituirla por plazo de suscripción referido en la letra A del inciso primero del artículo 6 la referencia es más específica y coincide solo son cambios porque se cambió el artículo 6 y se separó en dos incisos y esto aclara a cuál parte del artículo hace referencia entonces solo es una precisión de referencia se ofrece la palabra ¿en votación unánime? sí tres forzas indicación 27 recae sobre el artículo nuevo noveno perdón que es contratación de productos y servicios financieros el inciso primero si bien no tiene indicación formal si tiene una propuesta del ejecutivo respecto de la parte final porque este artículo dispone que una vez aceptada la oferta de portabilidad el nuevo proveedor deberá realizar las gestiones todas las gestiones necesarias proponen cambiar esta parte final por la que indica el texto de trabajo para contratar con el cliente los productos o servicios financieros especificados en dicha oferta y la justificación de este cambio es para una simplificación en la redacción de la redacción sobre el caso de la redacción de la redacción por la redacción de la redacción lo que pasa es que estamos trabajando con el cuarto con las cinco columnas pero ahí estaría quedaría dos veces con la palabra cliente ¿cuál está? en la indicación, ¿cuál? lo que pasa es que la pregunta es que no es indicación para contratar los respectivos productos y servicios financieros con el cliente de conformidad con las ofertas aceptadas y con las reglas generales aplicables a cada producto o servicio financiero ¿por contratar con el cliente los productos de servicios financieros específicos en muchas ofertas? ¿por el cliente o el cliente? no, abajo la palabra solo las condiciones de contratación establecidas en la oferta de portabilidad podrán actualizarse de común acuerdo entre las partes en virtud de un nuevo certificado de liquidación emitido por el proveedor inicial o de una actualización de deuda solicitada por el cliente a este punto el texto aprobado en general y eliminando la palabra solo ¿se ofrece la palabra? ¿se ofrece la palabra? ¿se ofrece la palabra? ¿se ofrece la palabra? la 28 recae sobre el inciso 3 doy lectura a la propuesta de la indicación propiamente tal que es cambiar el encabezado de este inciso y también con una reacción, una sugerencia de la senadora Rincón con todo aceptada la oferta y antes de la firma de él o los contratos el nuevo proveedor podrá previa notificación al cliente solicitar directamente al proveedor inicial y ahí continúa la norma el bloqueo de los productos, servicios financieros, etc. ¿pero le falta como una L solicitarla directamente al proveedor inicial? ¿algo falta en la traslación de la propuesta? ¿quedó rara? con todo aceptada la oferta y antes de la firma de él o los contratos el nuevo proveedor podrá previa notificación al cliente solicitar solicitarla solicitar directamente al proveedor inicial ¿el bloqueo de los productos? a ver, ¿el bloqueo? ¿el bloqueo de los productos? ¿el bloqueo de los productos? ¿el bloqueo de los productos? ahí sí, ahí sí, queda bien ¿cómo quedaría entonces? a 5, al final quedaría con la Secretaría también sugiere después de con todo agregar una vez aceptada la oferta y una vez ¿con todo y una vez? no, una vez en vez de con todo ¿no? ¿con todo? ¿una vez? ¿con todo? ¿antes del proveedor? ¿es previo? ¿es previo? es previo ¿y una vez aceptada la firma? claro ¿cuál es el sentido del contodo? una vez aceptada la oferta ¿cuál es el sentido del contodo? ¿por qué debe decir contodo? es una indicación es indicativa es claro elegido no, esto es el texto una vez aceptada la oferta ¿cuál es el sentido del contodo? y antes de la firma de los contratos el nuevo proveedor puede haber notificaciones al cliente ¿aquí cómo queda lo del bloqueo? ¿por qué estamos hablando del bloqueo? no, eso sigue igual claro ¿cuál es el sentido de decir contodo y una vez? con todo aceptada la oferta perdón con todo aceptada aquí está aceptada no era la mía con todo aceptada la oferta y antes de la firma de él o los contratos el nuevo proveedor podrá previa notificación al cliente solicitar directamente al proveedor inicial el bloqueo de los productos o solicitar es redacción ¿en nuestra opinión queda bien como con la redacción de la senadora Rincón que es lo que acaba de leer el nuevo proveedor podrá previa notificación al cliente solicitar directamente al proveedor inicial el bloqueo de los productos o servicios financieros concretos ya entonces no tomamos la sugerencia de la secretaría de él una vez una vez no ya un ánimo por esta vez no por esta vez no por esta vez una vez a lo mejor van a hacer más Pedro no va a poder hablar se solicita votación por la un ánimo aquí hay una simplificación de reacción se deberán firmar es cambiar el cliente y el nuevo proveedor firmarán por se deberán firmar la 29 ah la 29 ah perdón 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 que lo vi más rápido bien más rápido ah de deuda es una eliminación no necesaria en el caso en el caso de que la refería actualización de deuda acredite que el cliente no cumplió el compromiso de deuda indicado en el inciso tercero del artículo cuarto que se refiere a no aumentar la deuda y el presidente propone eliminar eso de deuda porque está de más claro ya un ánimo la indicación 30 propone el presidente sustituir los incisos quinto y sexto por los siguientes estos son los que vemos los dos juntos ya en caso de que el cliente si hubiera cumplido el referido compromiso de no incrementar su deuda o que el nuevo proveedor decida igualmente continuar con el proceso de portabilidad el cliente y el nuevo proveedor firmarán la redacción dice se firmarán o se deberán firmar los contratos incluidos en la oferta actualizados de conformidad a un nuevo certificado de liquidación o la actualización de deudas correspondientes en dicho caso los contratos de apertura de línea de crédito o de productos que tengan líneas de crédito asociadas deberán estar disponibles para firma a más tardar al día siguiente hábil bancario desde la entrega actualizada de la información de deuda del cliente por parte del proveedor inicial a mí no me gusta la indicación falta un inciso dice los productos referidos en el inciso anterior dice el ejecutivo propone intercalar por su parte los productos referidos en el inciso anterior deberán estar totalmente operativos y disponibles para el uso del cliente a más tardar al día siguiente hábil bancario de la forma de la firma de los contratos cuando procede eso es este artículo ya estaba anteriormente y a lo que ayuda es a que cuando hay productos rotativos que conllevan crédito por ejemplo línea de crédito y tarjeta de crédito el cliente no quede sin sus productos más de un día porque al día siguiente a la firma deberán estar disponibles las líneas de crédito asociadas a ese producto eso es lo que está protegiendo y lo que estamos haciendo a través de la indicación son solamente cambios de forma pero el artículo ya estaba antes y ayuda a este funcionamiento particular que tienen los productos rotativos yo no sé cómo quedó redactado antes pero yo siempre mantendría la expresión el cliente y el nuevo proveedor y no se firmarán por una razón muy simple porque como aquí participan tres hay que dejar claro cuáles son los dos que firman y por tanto la simplificación de redacción en este caso podría generar confusión se deberán firmar ¿por quién? por los tres por dos en cambio si se dice el cliente y el nuevo proveedor queda claro que firman dos el cliente y el nuevo proveedor por tanto la simplificación de la redacción como se plantea aquí a mi entender a mi modesto entender lo que hace es no o sea podría generar una confusión y creo que la redacción original es más precisa y el nuevo proveedor justamente arriba entonces ambos firmarán o deberán firmarse según se ambos porque ya están idealizados que son solo esos dos y no los tres claro son las partes puede ser como ambas partes pero que estamos en la trenca el cliente y el nuevo proveedor firmarán se deberán firmar firmarán cuál es tu problema se deberán firmar ambas partes deberán firmar el cliente no lo por eso mejor lo diga arriba lo dice arriba si hubiera cumplido el referido compromiso o que el nuevo proveedor decida igualmente continuar con el proceso de portabilidad se firmarán está claro que por ellos dos y el tercer banco termina o no termina no podría decir que sí ambas partes porque queda claro que son ellos dos ambas partes sí ambas partes deberán firmarse el C cambiarlo por ambas partes ambas partes firmarán firmarán sí ambas partes firmarán porque el deberán no es lo mismo no es lo mismo no lo habrán no a mí te debería decir firmarán y no deberán firmar voy a explicar por qué ahí está la presencia dice firmarán no no la propuesta se deberán firmar se deberán firmar ya porque da a entender que cuando el ah da a entender que o sea aquí se requiere una voluntad que la de la continuar con el proceso del proveedor del nuevo proveedor proveedor pero cuando se perfecciona con la firma si se dice se deberán firmar se podría entender que se perfecciona antes de la firma por lo que existe una obligación que es el deber de firmar en cambio yo creo que se firmarán como está firmarán pero se entiende que la firma yo entiendo que aquí no es esto no es un contrato consensual claro pero al final está obligado ya a seguir por lo tanto lo único que tienen que firmar para que el cliente quede protegido es el cliente y el nuevo proveedor si pero el nuevo proveedor toma una decisión que es el deseo de continuar si por lo tanto no está obligado mientras no se firma cuando se firma cuando se perfecciona en la firma ya pues entonces no puede decir si era firmar si era firmar de entender que la obligación lo hiciste antes de la firma por ahí ambas partes firmarán a mi me gusta como estaba como estaba si por mi me gustaban pero pero ambas partes firmarán recoge lo que estaba antes y no reitera al cliente y el proveedor coma ambos firmarán no firmarán se recoge lo de los senadores decían y no lo de la secretaría nuevamente derrotado estamos haciendo el bullying estamos haciendo el bullying es el bullying en la traducción en votación unánime esta sería la indicación 30 antes de la indicación 31 de los representantes del ejecutivo en el sentido del inciso final del artículo 9 dice el reglamento podrá regular la forma y requisitos relativo a la actualización de deuda el bloqueo producto y la operatividad de producto dice cuando dicha regulación sea necesaria para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad lo que sugiere el ejecutivo es eliminar esta parte final como la sugerencia solo simplificación de redacción ya que consideramos que cuando dicha regulación sea necesaria para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad no es necesario se puede eliminar la frase que lo mismo que si fuera necesario que al final es como yo por eso digo o dice regulará o podrá regular y el poder regular implica que hay una o dice regulará o podrá regular y el poder regular implica que tiene que haber una apreciación de hecho de la necesidad de regular eliminemos ¿estamos? estamos de acuerdo ¿una lima? gracias señor secretaria ¿se elimina la...? sí 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 artículo 10 este artículo también es muy importante es el cumplimiento del mandato de término y el presidente propone sustituir los incisos primero y segundo por los siguientes y también hay propuestas post-indicación lo hacemos primero por la base de las indicaciones después el ejecutivo levanta sus modificaciones artículo 10 cumplimiento del mandato de término una vez que el cliente y el nuevo proveedor hubieran contratado todos los productos o servicios financieros incluidos en la oferta de portabilidad este último tendrá tres días hábiles bancarios para cumplir el mandato de término incluido en ella en caso de que se contrate un producto o servicio financiero que conforme a la oferta de portabilidad provea los fondos necesarios para pagar una deuda el plazo para el cumplimiento del mandato de término respecto de dicho producto se contará desde la contratación del producto o servicio financiero que provee los fondos correspondientes asimismo en caso de que la oferta de portabilidad incluya la contratación de una cuenta corriente o cuenta vista y el cierre de una cuenta del mismo tipo el nuevo proveedor deberá cumplir el mandato de término respecto de dicha cuenta dentro de tres días hábiles bancarios contados de la firma del nuevo contrato este plazo no será aplicable por el cumplimiento del mandato de término respecto de las cuentas que hayan sido bloqueadas de conformidad al artículo anterior las observaciones del ejecutivo están referidas a los plazos esto va en línea con la preocupación que levantó la asociación de bancos en la última sesión y que los senadores ante esa preocupación lo que establecieron fue que quedara un plazo máximo en el reglamento un poco más amplio que lo que se estaba estableciendo en el proyecto ampliamos un poco ese plazo y que el reglamento puede establecer plazos más cortos que ese aquí podría haber doble cobro ese punto fuimos muy enfáticos con la asociación de bancos que de ninguna manera podrá el plazo se extiende porque lo que permitía que hubiese doble cobro era otro artículo que decía que se pudiesen cobrar intereses a partir de la firma del contrato y es desde el cierre exacto es desde el pago no desde que se queda vigente el producto perfecto en votación unánime en la página 26 en el inciso 4to son dos indicaciones del ejecutivo 32 y 33 porque hay en el inciso 4to que dice si los productos o servicios especificados en el mandato de término en vez de cuentas contaren con saldo a favor del cliente el proveedor inicial deberá entregarle dichos saldos dentro de 5 días hábiles bancarios como ya se ha aprobado en otra oportunidad contado del cierre efectivo del respectivo producto o servicio financiero y a eso se agrega una observación del ejecutivo también referida al plazo en este caso el diseñar el reglamento la misma explicación la misma explicación de que estamos pasando los plazos al reglamento de acuerdo a lo que acordaron los senadores muy bien en votación la observación del ejecutivo que recae la palabra en el peor de los casos para el cliente 10 días porque en este caso era 5 más 5 o sea perdón pregunto para el ejecutivo en el peor de los casos para el cliente aquí podrían haber 10 días hábiles bancarlos porque están los 5 días para el cierre y los 5 días para la evolución de los saldos desde el cierre y eso podría llegar a sumar 10 días en el peor de los casos el reglamento obviamente lo podría reducir vale a la evolución de saldos se ofrece la palabra el saldo es significativo 10 días de espera podrían ser hasta 10 días hasta hasta 10 días esperamos en el reglamento ir acortando esos plazos a medida que vaya mejorando el funcionamiento ¿podría dejarlo más corto? el proyecto en general hablaba de 3 si aumentamos a 5 si y después tendemos a 10 aumentamos a 5 presidente arriba y ahora 5 más no me parece podríamos mantener los 3 días que teníamos para devolución del saldo inicialmente yo lo haría lo haría lo homologaría a los 5 días presidente lo que pasa es que tenemos una modificación que aprobamos recién que pasamos de 3 a 5 debiéramos mantenerla en 3 y debiéramos revisar esto otro ¿cuál sería ¿cuál sería porque no nos hacen la línea de tiempo? pues lo que había aprobado eran 6 días porque claro uno dice tiene un punto que el reglamento lo decida porque esto permite además hablan de acuerdo a la naturaleza de los productos que no todos los productos son liquidables de manera inmediata y por tanto lo lógico es que el regulador puede restablecer un plazo que será mayor 5 días y en la medida en que la tecnología lo permitiera los procedimientos etcétera se podría ir reduciendo y por eso se habla de 5 días máximo pero el punto es el primer plazo pero como aquí estamos hablando 6 días no es 5 son 5 son 6 porque son 3 más 3 pero como ahora estamos agregando un plazo que se cuenta desde el cumplimiento del primer plazo estamos hablando de un plazo que se cuenta desde el cumplimiento del primer plazo claro lo que pareciera plausible para un caso ya en 2 casos estaríamos extendiendo de 6 porque es 3 más 3 hasta 10 o sea ahí habría que buscar una fórmula en que la diferencia no fuera tan grande que no se extendiera tanto el plazo porque si el saldo es significativo 10 días de espera estoy hablando además de productos por ejemplo que no tienen rentabilidad que no tienen en Chile hay veces otros países no se paga interés por regla general se puede pero no se paga por las cuentas corrientes en otros países en la mayoría de los países del mundo pero en muchos países del mundo se paga interés por los saldos en cuentas corrientes entonces una persona podría tener un saldo en cuentas corrientes por 10 días y si la cantidad es significativa hay una espera demasiado extensa podríamos establecer solo 3 días para la entrega del saldo 3 días después de los 6 después de los 5 son 5 para el cierre de productos y 3 máximo para devolverlos y con lo mismo regulado por el reglamento el pueblo podría ser superior a 3 días exactamente porque además podría ser menor ¿puedo hacer una pregunta? ¿dónde los bancos? porque ya estamos claro que estamos pasando de 6 ya no a 10 sino que a 8 en los casos el reglamento lo podría reducir y la idea es que el reglamento lo reduzca ¿dónde? ¿en cuál de las dos áreas o en cuál de los dos plazos perdón que se suman es donde los bancos podrían tener diversidad de productos que podrían alterar los plazos? ¿en la devolución del saldo o en el el pago de la deuda? ¿no es en la devolución del saldo? no, la mayor complejidad está en los cierres porque cierres deben haber de cuentas corrientes cuenta vista pero también tarjeta de crédito líneas de crédito crédito consumo en cambio en devolución de saldos deberían producirse solo en cuentas corrientes y cuentas vista ya, perfecto se ofrece la palabra en votación vamos a buscar como preferencia y me voy a ver exacto ya, señor secretario entonces para que podamos votar ¿cómo quedaría? creo que harían nueve en total ¿o no? ocho ocho días cinco 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 más tres ocho máximo máximo y la norma actual era tres más tres o sea seis sí no empleamos a diez empleamos a ocho pero el reglamento podría reducir sí bien ok, la secretaría va sí, puedo ir lectura porque en este caso la comisión está haciendo un cambio al texto aprobado en general y diría que aquí en este caso se necesita acudir a la norma del artículo 121 del reglamento y bueno como ha ocurrido en todos los acuerdos han sido todos por unanimidad entonces la norma finalmente quedaría si los productos o servicios especificados en el mandato de término contaren con saldos a favor del cliente el proveedor inicial deberá entregarle dichos saldos dentro del plazo que señale el reglamento el cual en ningún caso podrá ser inferior a tres días hábiles bancarios contados desde superior a sí podrá ser superior a tres días hábiles bancarios contados del ser efectivo del respectivo producto o servicio financiero si es superior no es superior no lo había el 121 es que durante la discusión particular la comisión estaría habilitada de introducir algún cambio respecto del texto aprobado en general aun cuando no haya una indicación formulada dentro del plazo para el efecto y solo pues claro la exigencia sí pero es que ninguna de ellas está referido a cambiar a cortar el plazo como lo acordó la comisión ahora es que las indicaciones no están referidas al número de días en función de lo planteado por la secretaría del senado se somete a votación unánime 32 33 senadores después la indicación 34 es del presidente de la república para agregar un inciso quinto nuevo dice el cumplimiento del mandato de término por parte del nuevo proveedor no lo hará responsable del pago de cheques girados y pendientes de cobro de otros cargos pendientes de cobro o del pago de productos o servicios que sean pagados mediante mandatos de pagos automáticos de tarjetas o pagos automáticos de cuentas asociados a productos o servicios financieros que se requieran terminar esto es para dejar en claro que cuando el nuevo proveedor cierra los productos con el antiguo proveedor por mandato por a cuenta del cliente no es responsable por ejemplo si cierra la cuenta corriente de que queden sin pagar algunos cheques que ya habían sido girados esa es responsabilidad del cliente no puede ser que él yo diga ciérreme los productos y además después alguien se vaya contra el nuevo proveedor porque esos cobros están quedando sin pagar o por ejemplo la cuenta del agua que estaba suscrita a un pago automático de cuentas porque lo único que está haciendo el nuevo proveedor es actuar por mandato del cliente se ofrece la palabra en votación unánime vamos a un caso yo tenía mi banco me voy a cambiar de banco entonces ya se firmaron todo me cierran los productos en el banco uno y ya me vine al banco dos y le empiezan a llegar cheques que giré después al banco uno el banco uno naturalmente no va a pagar nada porque ya cerró así que protestará por cierre de cuenta por no sé qué problema mío y el banco nuevo no tiene por qué hacerse cargo de esos cheques porque no es ni con su banco ni nada y por qué el banco nuevo podría haberse visto expuesto en una cosa así consideramos que no tiene de ninguna manera responsabilidad pero esto es solo para efectos de aclarar y que no quede ninguna duda pero estábamos de acuerdo en que desde antes en que no tiene razón de ser que quedara expuesto a eso pero por ejemplo pero para los bancos era una preocupación por ejemplo que le fueran a reclamar a asumir la responsabilidad de que le cortaron la luz porque se dejó de pagar la luz pero se va a dar esto es un resguardo pero es una realidad que en la práctica se va a dar porque efectivamente el cambio de un pago automático de servicio para la empresa que presta el servicio y que cobra automático no es inmediato y un cliente intencionado o no se puede olvidar de un cheque a fecha es parte de lo que van a tener que asumir los clientes como parte del cambio que van a tener que volver a inscribir las cuentas y preocuparse de que entre medio no queden pagos sin realizar todos hemos hecho supongo o sea más de algunos nos ha pasado que hemos hecho esta transición y creo que es mínima diligencia del deudor en este caso de aclarar las cosas con sus acreedores muy bien votación y no es responsable del pago el cheque girado claro porque el tipo el estuporoso podría haber girado imagínate en votación unánime inciso final también del presidente reemplazar para reemplazar la parte final dice el reglamento regulará los procedimientos aplicables a cargos pendientes de cobro así como también la forma de entrega de saldos al cliente y la forma y plazo de entrega de reembolsos cuando corresponda incluye reembolsos el presidente el ejecutivo está consciente que tiene un montón de temas y materias que regular y para la eficacia de esta norma es urgente hacerlo ok va a comentar algo en relación a esta indicación no senadores son del ministerio de hacienda en conjunto con el ministerio de economía pero ya se acordó escuchar la opinión de la CMF y ya estamos trabajando en el reglamento para enviárselos de manera previa se los vamos a enviar a la CMF al CERNAC y con diversas instituciones que los va a afectar no es la CMF para este detalle que no es la CMF también tiene que ver con los deudores y por lo tanto hay que resguardar que el CERNAC está en línea bien esa es una de las razones por las cuales no regula la CMF que el CERNAC también debe estar de acuerdo porque hay varias regulaciones que están relacionadas con normas de CERNAC en votación señores senadores unánime senador Rizalde indicación 36 exacto pasamos ahora al artículo 11 sobre responsabilidad de términos o cierre de productos indicación 36 de la CMF que se presenta el árbol y recae sobre el inciso final para una certificación de la doctora de acción y también viene una propuesta en base a la última sesión entonces pone la indicación el inciso final quedaría una vez terminado o cerrado el respectivo producto o servicio financiero el proveedor inicial deberá comunicar al cliente dicha situación a más tardar dentro de los cinco días hábiles bancarios desde el referido cierre y en esta parte final el ejecutivo propone que sea dentro del plazo que señale el reglamento el cual en ningún caso podrá ser superior a cinco días hábiles bancarios etcétera ahí están las indicaciones 36-37 y la propuesta del ejecutivo post-indicación de nuevo acogiendo esto es para que se les dé aviso al cliente que se cerraron sus productos y de nuevo es acogiendo lo que decidieron los senadores en cuanto a pasar el plazo al reglamento y que el reglamento pueda dictar plazos menores a este en la medida que vaya haciéndose más eficiente el sistema senadores en votación unánime con la presentación de segundo entonces estarían las indicaciones 36-37 más el acuerdo post-indicaciones porque va a tener que hacer una una cultura ahí ok pasamos a la indicación 30-35 ahora pasamos a otro título de la ley que es el título tercero del proceso de portabilidad financiera con subrogación la primera indicación sobre esta materia recae en el artículo 13 que está referido precisamente a la portabilidad financiera con subrogación el presidente de la república propone reemplazar la primera oración del inciso segundo la subrogación procederá únicamente respecto de los créditos que se extingan por el solo pago de los mismos esa es la indicación 30-38 se reemplaza productos y servicios por créditos porque siempre se va a tratar cuando haya subrogación de créditos que pasan a ocupar y no servicios ok senadores unánime indicación es de forma en el sentido de sustituir la expresión y garantizarán por garantizando y la siguiente es para añadir en ese mismo inciso lo siguiente en virtud de lo anterior se entenderá que la garantía real hay 39 en la interacción 39 la subrogación será únicamente el precio si habría que ver la 39 que verán hasta la 38 si, si se han vuelto es que el I es el que está de madre que eliminaron y garantizarán por garantizando está bien esta es un el coma la I también es que no está subrayado por eso no sé pero la I mira también y después en virtud de lo anterior se entenderá que la garantía real se ha modificado para garantizar el nombre del pleno derecho desde el momento del pago referido en la detracción anterior ¿cómo procede la inscripción para el tercero? hay una observación también que en la sesión anterior la comisión acogió una indicación del ejecutivo para cambiar garantía real por garantía especial entonces habría que hacer esa perdón subrogación ¿hay alguna garantía real? tiene razón yo me confundí ¿para fines particulares fines especiales? pero no mi pregunta es otra se produce de pleno derecho la garantía garantiza el nuevo crédito o la nueva el nuevo crédito sí ¿cómo opera respecto de terceros por la inscripción? está claro que va a haber inscrito una hipoteca pero alguien va a decir pero si yo no tengo deuda con este banco entonces ¿cómo opera respecto de terceros? no se va a poder alzar esa inscripción de cualquier interrupción prohibición de enajenar o hipoteca o gravamen obviamente porque hay una deuda en alguna medida está garantizado los terceros por el principio de publicidad pero la pregunta es claro alguien podría decir no, no sé yo para qué esta deuda y esta hipoteca está de más claro la pago en ese banco pero tiene una deuda con otro banco ¿cómo opera respecto de terceros la publicidad? el principio de publicidad ¿cómo se aplicaría en este caso respecto a la información de cuál es la deuda que está garantizando? con el pago pasa a garantizar esa deuda ya no sería necesario la inscripción y el alzamiento porque es la misma garantía que pasa de un crédito a otro al hacer esto mediante el pago y la inscripción funciona solo para efectos de publicidad con terceros a diferencia de lo que ocurre hoy día de que el pago se produce posterior a esta inscripción en el conservador de bienes raíces por ejemplo para un crédito hipotecario ahora ocurriría que al momento del pago ocurre esta subrogación y la inscripción solo es para efectos de publicidad con terceros también hay que hacerla y está en el proceso regulado la obligación de realizarla pero la garantía pasa desde un crédito al otro en el momento del pago y después viene la inscripción solo para efectos de publicidad con terceros por eso dice de pleno derecho perfecto pero se hace se hace está la obligación de hacerla bien en votación entonces la indicación es 39 y 40 unanimidad sí 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 para que subrogación indicación 41 tiene la palabra sí esto me refería yo anteriormente donde dice la subrogación real en el proyecto anteriormente la comisión ya acogió esta indicación de cambiar real por especial para que no se confunda la figura de la subrogación real tradicional con esta correspondería siempre especial antes era de garantía real entendiéndose real por una cosa exacto pero aquí en este que está mencionando el secretario es real por especial porque se refiere al nombre de la subrogación al nombre del procedimiento al nombre de la figura perdón siempre referido solo a garantías reales no fue posible incluirlas estudiamos al inicio la posibilidad de incluirlas para hacer aún más global el proyecto pero complejizaba mucho los procedimientos exacto sí entonces en ese caso se perdería la garantía personal sí sí exacto sí sí no vuelva a pedir bien deberíamos ratificar la indicación 41 señores senadores si les parece ratificar la indicación 41 un aniversario bien estamos en la hora eh yo cuando digo hay ánimo de sesión a la mañana tengo infancia toda mañana pero el código ha el nado de salte hay ánimo de sesión a la mañana yo tengo infancia mañana seguí por portavilla eh mañana es jueves ¿no? todo el día todo el día eh ¿Cuánto rato? Estamos en la mitad. Yo tengo lamentablemente sesión de infancia. Porque la representante del Ejecutivo me... Si no nos vamos a ver. Presidente, yo si necesita... Me voy mañana, pero tengo infancia, dos días. Yo hice... Ya, pero yo necesito de su forma temprana. Esa es de las 10, mejor que si es de las 11. Senador Galilés. ¿Por qué no nos hacen los dos? Pensaba en estar yo, pero... ¿Alcanzamos a salir de esto? No. No, mañana no. O sea, perdón, perdón, perdón. Si ustedes lo revisaran... Si ustedes lo revisaran hoy día, a lo mejor podrían salir mañana. No, no, no. No, no, no. No, porque yo propuse que... No pueden revisarlo durante el día. Que les vaya muy bien. No sé cuánta opinión es que nos culpa a nosotros. No, 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 no. ¿Con los senadores no lo compran? Sí, 78. No, 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 no. No, 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 no. Cuando dicen los funcionarios, no dicen los funcionarios, no dicen los funcionarios... No dicen los funcionarios, no dicen los funcionarios. Están con la mitad. No dicen los funcionarios, no dicen los funcionarios. Sí. Así yo creo que tiene razón. ¿Quién? el concepto del ser del fe es en toda razón algo lo siguiente es que hay un potencia hay que tomar el salario todo justo no puede dar turnos oye están viendo lo de mañana no, no es bien no, me quedan 40 indicaciones no, pero si me está haciendo el rincón yo le hice un comentario si los hizo y están todos recogidos están todos recogidos en general son reformas pero son materias yo traté de hacerlo es la única que hay la otra opción nomás ya sería para marzo y poder terminar pero tenemos una sesión de paso en que la primera es el día miércoles está invitado mañana se va a dar al despacho y vamos más rápido me elizan si necesitan voto ok, 10 de la mañana se ha cumplido 10 de la mañana pero es que total despacho es pero sin cierre después de total despacho pero yo voy a estar allá voy a revisar la jornal pero yo voy a dar el voto no no